Canción esta de Salvatore Ardano, que se titula Quiero, es una bella declaración, de amor, y se la quiero dedicar a alguien que echo de menos últimamente aquí, que es a nuestra queridísima Paca, ese personaje que crea, que creó José Cachavas, y que rompe moldes, para mí, es tierna y a la vez es diabólica, tiene los dos extremos, cuando sale con esos vídeos con el cuchillo en la mano, la tía acojona, acojona, tengo miedo a veces que travese la pantalla del ordenador y me dé un pinchazo en medio alpucha, para ti Paca, con todo mi cariño, esa canción de Salvatore Ardano, Quiero, y aprovechando la palabra del título Quiero, Quiero verte más por aquí Paca, que se te echa de menos. Quiero, la luna que ilumina, tu silueta al caminar, con pasos de bailarín, tú nacido sin mirar, tú nacido sin mirar, quiero que vengas cariñosa, y me aportes a llegar, Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Quiero la calma de la tarde Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Como alguien que Quiero que tu mano me grime Si estoy en la oscuridad Y mi corazón me sonríe Lleno de felicidad Quiero tus ojos Colores de bruma Que a veces veo en mi sonrisa Son como un manto de dulzura Que me viene Al despertar De si me estaca Que se te echa de menos Igual bien Gracias por ver el video